Debemos actuar, debemos salir a la calle. Los estudiantes debemos unirnos a los movimientos populares, al movimiento obrero que en este momento está en lucha por la amnistía. Lo fundamental hoy en día es plantear la lucha por la amnistía en la calle, plantearla junto a la clase obrera, junto a los demás sectores democráticos que hoy en día están en la calle movilizándose. La lucha del movimiento estudiantil en estos momentos no es la lucha de los estudiantes, es la lucha de los estudiantes, es la lucha de los profesores, es la lucha de los catedráticos, es la lucha de todas las juntas y claustros de facultad, es la lucha por la supervivencia de la universidad ahogada bajo las leyes franquistas. Mariluz Nájera nació en 1955 y murió el 24 de enero de 1977. Puede que aún no sepas quién es, como tampoco lo sabrán muchas de las estudiantes y profesoras de esta universidad. Mariluz Nájera es uno de los muchos rostros que luchó por una democracia que la ha olvidado. Fue una estudiante de esta misma facultad, la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense. En su tercer año de carrera, con tan solo 21 años, en una de las muchas manifestaciones, durante las luchas por las libertades, murió. Mariluz Nájera falleció víctima de un golpe en la cabeza, causado por un bote de humo arrojado por la policía franquista. La manifestación era en repulsa por el asesinato de otro joven, Arturo Ruiz. Que murió a manos de un grupo de extrema derecha en otra manifestación. Además, ese mismo día, fueron asesinados cinco abogados laboralistas en su despacho de Atocha. El relato oficial sobre la transición narra el protagonismo de una España modélica, capaz de crear consensos y pactar desde la generosidad de sus élites. Niega la importancia que tuvo la presión y la movilización de millones de personas, comprometidas con una serie de profundos cambios sociales. Reivindicaciones que a muchas de aquellas personas, más de mil, les costaron la vida. Sin embargo, la llamada política del consenso impuso un pacto de silencio que ha durado tanto tiempo que nos ha hecho perder la memoria. La identidad nacional española ha sido construida a través de una visión selectiva de su propia historia, omitiendo y escondiendo partes fundamentales de ella. Hoy estamos aquí para recuperar una parte invisibilizada de la historia oficial, una parte que es nuestra, de todas y de todos. Porque algunos estudiantes de esta facultad exigimos recuperar la memoria de un pasado que no se nos ha permitido conocer. Un pasado que se nos ha arrebatado. Para que se reconozca el conflicto político y las luchas estudiantiles como uno de los elementos fundamentales en el proceso de transición. Porque para nosotras, recuperar la memoria no significa tan solo reconocer de manera individual a quienes fueron asesinadas por la dictadura. Va más allá. Significa resituar la resistencia antifranquista donde siempre tuvo que estar, en el imaginario colectivo. Por eso, hoy, aquí, reivindicamos la lucha antifranquista como el proceso histórico más vinculado a los principios democráticos. Hoy, en un momento en el que la juventud se ha vuelto a echar a la calle para denunciar una democracia vendida e hipotecada, exigimos conocer cómo fueron esas luchas. Para poder seguir luchando. Este acto no es otra cosa que la recuperación colectiva de una memoria que si no se activa, seguirá silenciada para siempre. Porque fueron, somos, porque somos, serán. Porque fueron, somos, porque somos, serán. Porque fueron, somos, porque somos, serán. Al fin los asesinos se van pudriendo, pero en cambio los nuestros se van creciendo, y va creciendo el grito de la amnistía. Gracias. 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 Gracias.